¡Venimos a parar la fiesta que ustedes están permitiendo! ¡Somos cinco parejas cenando! ¡Ahorita ya nos vamos! Es una falta de respeto incluso para las personas que han estado falleciendo, para los médicos, para las enfermeras... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá terminamos de cenar, nos retiramos de los radicales, nada más que bajen el volumen. ¿Usted viene a dónde, perdón? De la antena del Coximal. A ver. ¿Qué puesto tiene? Propiado. Entonces, les vamos a pedirle, por favor, de la forma más amable, que terminen su evento social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!